Hola querida comunidad, mi nombre es Daniela Tolosa y ya soy la seña de música, autora de este libro Música para el nivel inicial y hoy les venía a traer una nueva canción. Esta canción va a tener un nuevo participante y ahora sí vamos a conocer de qué se trata. Sale, sale el señor sol y nos canta una linda canción. Ta, 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 ta. La aliposita lo escuchó y volando nos canta esta canción. Ma, 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 ma. Busanito, rembolón, desde su conchito nos canta esta canción. Da, 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 da. Un patito lo escuchó y a la marcha se sumó. Cuá, 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 cuá. Ahora sí que ya hemos escuchado la letra, vamos a escuchar cómo sería esta música Sale, sale el señor sol y nos canta esta linda canción Ta, 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 ta Maiposita se da muy po' y nos canta esta linda canción Ma, 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 ma Cusanito remolón, Etochito nos canta su canción Un patito los escuchó y él se sumó Y ahora sí que ya la hemos escuchado, vamos a agregarles una última cosita Vamos a escuchar la canción Y en las partes tenemos una parte que el sol dice Ta, 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 ta Maiposita canta con ma, ma, ma Gusanito ya lo conocemos Bla, 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 bla Y el pato con cua, cua, cua Entonces, donde cantan los animalitos o los personajes Vamos a acompañarnos Con las maracas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les mando a todos un hermoso, hermoso saludo Me encantan sus trabajitos Sigo esperando sus trabajitos Los trabajitos de atrasado también se rellen Y nos vemos la próxima semana ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.